¡Gracias! 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 ¡Transformamos la sociedad! ¡Con honestidad transformamos la sociedad! La Vicaría de Pastoral y Familiar de esta arquidiócesis de Santiago de los caballeros odiadiza junto a nuestros pastores en 1 Paso por mi Familia 2023. Y caminamos, porque esta es una iglesia en salida, una iglesia que dice que sí al Señor, con nuestros obispos, sacerdotes, diáconos y con todos. Y para celebrarlo, nos unimos a la alegría, a la música, al canto de esta mujer que nos representa. Un tesoro es mi familia, mi familia es un tesoro, con la India Canala. Gracias por ver el video.